buenas chicos y chicas esta partida es un poquito más analizada, igual no están por encima en esta partida pierde uno de los jugadores para mí preferidos que es Víctor Cornoy murió hace un tiempo y un gran jugador con mucho talento y mucho carisma y su adversario era Tukmakov que durante mucho tiempo fue un jugador muy bueno de la élite de su época, claro, del momento esto era en los 70 bueno, veamos un poco la partida un segundito bueno, aquí jugaron en este caso como veis una ninzo india que acabó transformándose a una estructura similar a una Tarras como veis sin dejar de ser una ninzo india el sistema Glicoric caballo de 7 dama en B3 todo esto es muy teórico A6 y aquí se produce otra vez el mismo movimiento del que hemos hablado hace poco en la partida anterior que es este A4 bueno ahora no hay el riesgo o sea, claro, aquí siempre se ha pensado muchas veces se decía que en una ninzo india se hacía después del alfil en B4 se hacía A3 para molestar a ese alfil pero es que ese alfil poco tiene de de progresión entre comillas o sea, no está clavando nada es una pieza que está ahí su única opción va a ser cambiarse por el caballo muchas veces entonces tampoco es muy importante y se evita otra vez la jugada B5 con el avance que puede ser a veces un poco molesto porque nos deja poco espacio en el flanco de dama me refiero y lo explico ahora mejor que la partida anterior no lo expliqué apenas un B5 y un C4 con los peones que a veces puede ser un poco molesto por eso sea A4 dama E7 protege a su alfil y permite la jugada C por D4 torre D1 alfil A5 lo aparta igualmente la dama se coloca en C2 que es un sitio bastante ideal esperando yo creo que que se genere un peón de dama aislado esto también se ha jugado hasta esta posición en una partida más reciente en el 92 entre Spraggett y Suba peón por y peón por ya veis que bueno la idea aquí bueno aquí nos hemos quedado con un peón de dama aislado y ese alfil está en un sitio que a lo mejor no es el que esperaríamos caballo B6 molestando nuestro alfil alfil A2 podríamos mover a nuestro alfil a la casilla de 3 sí pero ahora veis la idea al final hay que preguntarse muchas veces si el tren lo montamos con el alfil o la dama primero H6 caballo E5 lo hemos visto en otras ocasiones en cuanto el negro retira su caballo o de C6 o de D7 en este caso nos permiten hacer caballo E5 que es una jugada que nos conviene muchísimo para las blancas para el peón de amislado alfil D7 ese alfil ya sabéis que bueno una forma de las que tiene de desarrollar es mediante D7 y de C6 y ahora alfil B1 lo colocamos en la diagonal que nos parece más interesante torre F a D8 y ahora se hace este torre D3 se empieza a trasladar una torre por la tercera es una jugada interesante continúan con torre de A C8 quizás hubiese sido mejor o más interesante nos comentan alfil C6 bueno colocando al alfil ya la diagonal que es el más mejor perdón alfil B1 torre FD8 torre D3 y ahora torre D8 y torre G3 bueno vamos a poniendo piezas en contra del enroque adversario vamos a ver una jugada que es bastante interesante también para el blanco que hubiera quizás servido como es alfil por H6 esta jugada de hecho la mejor respuesta que da el módulo es hacer alfil E8 defendiendo en F7 y sosteniendo un poquito la posición ¿qué pasa si aquí nos hacen un G por H6? es la gran pregunta bueno pues que tenemos varias opciones tanto bueno en este caso nos sirve con dama D2 o dama C1 son las dos que nos tenemos que barajar junto con torre G3 pero las tres ya dan una ventaja considerable al blanco con dama D2 por ejemplo hay varias intentonas para defender si dama F8 torre G3 rey H8 dama por H6 y fijaos que aquí estamos amenazando que tras dama por H6 caballo por F7 cuidado si tras dama D2 rey H7 que sería otra idea pues tenemos la idea de torre H3 con descubierta en jaque ¿no? y atacamos sobre el punto H6 tras rey G8 dama por H6 y aquí el mate está viniendo y si después de dama D2 nos hicieran rey H8 que sería otra opción tendríamos dama por H6 podría atacar con el caballo y luego torre G3 y realmente es muy difícil torre G3 estamos amenazando un mate sobre el caballo sobre el punto es muy difícil que pudieran defenderlo todo de hecho lo máximo que dan es un mate en 4 si aquí nos hacen F5 tenemos este caballo en G6 yo creo que bueno aunque no queda un mate en 3 pero aún así vemos que la siguiente tras un rey G8 pues caballo por ya nos da una pista sobre que esto está ganado por más que nos equivoquemos aquí mil veces ¿no? por eso alfil por H6 hubiera sido mejor la idea de alfil y 8 bueno hubiera aguantado un poquito más pero bueno nos comentan que tras dama C1 alfil por C3 es que ni siquiera se quiere comer al alfil ¿no? el módulo nos pone un dama G5 amenazando mate y tras algo como G6 pues ahora sí ve por C3 la posición es muy muy ventajosa para el blanco aquí ¿no? y además ha quedado con un dos peones los peones colgantes quiero decir ni siquiera la desventaja estática podría compensar en un futuro hipotético esta ventaja blanca y se hizo torre G3 que también es una buena jugada entre rey F8 aquí vuelve a estar otra vez bueno la misma idea se jugó a dama de 2 que es una jugada un poco dudosa pero comentan aquí que la jugada de alfil por C6 aquí sigue siendo más buena hay que ir con mucho cuidado moviendo los peones delante en el roque porque estas cosas son posibles la ventaja posicional es tan grande que creo que van a ir surgiendo en varios momentos de la partida posibilidades de sacrificio a veces no vemos ese tren que pasa pero bueno que no lo veamos no significa que no esté y aunque no los cojamos siempre pues bueno están ahí G por H6 y ahora aquí hay tres posibilidades sugeridas la primera posibilidad es dama C1 atacando H6 con las ideas de antes si en este caso rey E8 pues seguimos con dama por el alfil se puede apartar torre G7 torre por D4 y alfil G6 sería una muy buena jugada y el blanco estaría ganando si después de dama por H6 nos hicieran caballo de BAD5 también tendríamos este caballo G6 si alguien necesita más explicaciones las daré pero bueno lo podéis poner en el módulo y lo veréis además no son posiciones muy críticas alguien aquí se preguntará voy a intentar resolverlo antes de si peón por ¿qué pasa? pues alfil por G6 y ahora ¿qué haces para evitar el mate? simplemente puedes entregar la dama y aún tendría yo un caballo por D5 caballo por D5 caballo por D5 y entonces aquí incluso torre F3 o sea con lo cual no es que vayamos a entregar ni la pieza por la dama es que igual ganamos la pieza o sea ganamos la dama directamente y si nos dicen aquí este alfil D2 que es la mejor pues alfil por F7 resuelve todo y dama por D2 esta es una opción si llegamos a la opción que he visto antes que no he explicado tampoco este alfil G6 que alguien preguntara oye Rubén qué tonterías ¿qué pasa aquí? hombre no se puede comer a este alfil perdón veis que si se lo come primero que tendríamos nos podríamos comer a la dama para empezar yo creo que es lo que lo que antes cualquiera verá pero si miráis de módulo nos proponen un caballo por G6 con lo cual es decir que el mate igual incluso lo podríamos encontrar antes y de hecho lo mejor que nos propone es que la dama se coma la torre si hicieran otra cosa no sé qué pueden hacer pensad que aquí puede haber un mate en cualquier momento o sea si aquí quiero tener otra cosa que hacer porque aquí se está amenazando a hacer un dama H8 y es difícil de parar imaginaos que hacen un alfil por poner algo pues tendríamos caballo por E7 o torre por E7 y el rey estaría sufriendo tampoco serviría no serviría cualquier cosa y si la dama se apartara veis pues tenemos un dama H8 y no se puede evitar el mate bueno complicado sé que esto no se ve fácil pero tras dama C1 habéis visto que salen buenas opciones si caballo G6 directamente puede haber un F por G6 dama por dama F7 dama por H6 rey E7 torre G7 y estamos las mismas ganando tras torre G8 torre por rey por y aquí tendríamos un interesante caballo E4 tras caballo por E4 alfil por E4 y el blanco tendría una clarísima ventaja básicamente pues tenemos si descartamos torre alfil tendríamos torre alfil y caballo contra dama bueno aparte de los peones que en este caso son tres peones dama y tres peones la ventaja es muy clara la otra opción tercera opción que no sea dama C1 ni caballo G6 pues dama D2 es otra opción interesante también si en este caso rey E8 pues tendríamos dama por H6 yo creo que también es muy ventajoso tenemos muy bien y si hicieran caballo G8 por ejemplo dependiendo al peón alfil H7 dama F6 y tras torre F3 pues también estarían ganando evidentemente alfil por G8 sirve pues sí perfectamente un alfil por G8 pues también estaría sirviendo lo que pasa es que no está tan claro no está tan claro la ganancia tenemos una pieza más evidentemente pero claro con torre F3 es que realmente estamos tocando en F7 y ese rey está en una posición muy mala el caballo está cayendo está midiendo más ataque por todas partes pues ya veis que la idea de alfil por H6 era buena por necesidad con lo cual os digo el que quiera jugar peón de dama aislado tiene que machacar la táctica y sobre todo la táctica en estas posiciones que si queréis ya os haré uno o dos o tres vídeos solo de táctica de peón de dama aislado rey F8 dama de 2 y entramos con un caballo B de 5 es la idea que hemos hecho también o sea hemos llegado con este caballo hasta aquí mediante este viaje si se ve pero ese caballo a veces también llega a d5 ese bloqueo mediante C6 B4 y d5 siempre me sale mal esta línea y d5 vale 1, 2, 3 de otra forma ha llegado en lugar de en 3 tiempos creo que ha llegado en 1, 2 pues igualmente 3 tiempos exactamente si en este caso en lugar de caballo B de 5 aquí comentan también o se comenta también la jugada caballo C4 bueno creo que desgraciadamente ese caballo no está en un sitio realmente bueno pero la idea es cambiar el caballo de 5 lo cual sí que me parece buena idea el problema es que tras caballo por C4 torre por C4 tendríamos este bombazo con torre por G7 y es difícil de parar ¿no? si rey por G7 dama por H6 rey G8 y aquí tendríamos alfil G5 y ahora ese caballo está tocadete tras dama F8 podría comer pero bueno aquí propone un alfil H4 dama por F6 seguramente se encontraría con un cambio de piezas ¿no? a lo mejor no estaría tan bien hay que contar también que se quiera o no pues el blanco tiene una calidad de menos entonces dama por F6 no sería tan efectiva ¿vale? de hecho da cierta igualdad tendrían dama G7 y tras dama por G7 rey por G7 si os fijáis queda muy compensado todo pareja de álfiles el cambio de pareja de álfiles y el blanco se queda con torre y caballo contra dos torres sí que es verdad que el blanco a nivel de peones tiene dos peones más pero creo que queda todo muy igualado no lo veo tan bueno sin embargo después de dama F8 dama H4 creo que aumenta bastante la presión y no tiene muchas formas de hacer nada realmente porque este peón también lo tiene defendido que quizás sería el que inclinaría en la balanza no sé si aquí les diera por hacer un imaginemos por poner algo aquí sí que me dicen que lo mejor es torre por D4 pero si aquí les diera por hacer un alfil por por ejemplo yo podría hacer alfil por F6 y estoy amenazando el mate y no puede hacer nada realmente no hay mejor defensa tampoco no hay mucha mejor defensa pues bueno caballo BD5 y aquí seguiríamos con o siguieron perdón con este alfil G6 que es una jugada muy interesante es un patrón muy típico y es un patrón que de hecho en clase hemos trabajado amenazamos alfil por F7 pero es que no se puede comer a ese alfil con el peón porque si no haríamos un caballo por G6 perdón y daríamos un doble si aquí hicieron alfil E8 igual no es muy buena pero la idea es defender F7 tras alfil C7 que sea la mejor defensa tendríamos un alfil D3 y comenta que bueno aquí el blanco estaría mejor algo mejor tras alfil E8 que es una jugada muy lógica el problema cuál es pues que viene con continua con un un súper bombazo que es lo que hizo en la partida que en este caso Tukmakov fue este alfil dama por H6 una jugada muy difícil de ver muy brillante y bueno que revela la maestría de estos jugadores de la escuela soviética de esa época eso era una máquina de matar solo cabe recordar que Rusia ya bueno porque entonces creo que ya empezaron ya a hacer cuando se hacían las olimpiadas de ajedrez se hacían dos equipos para Rusia evidentemente campeones quedaba Rusia y subcampeón quedaba Rusia o sea que hay que entender un poco el súper talento de estos jugadores incluso jugadores que no fueron tan conocidos o tan afamados destacaron muchísimo muchísimo dama por H6 y alguien dirá hombre Rubén eso es estupendo pero ¿qué pasa si G por H6? bueno claro tras G por H6 alfil por el rey se aparta alfil E4 rey H8 alfil G7 rey G8 alfil por F6 rey F8 caballo por D5 cuidadín cuidadín E por D5 alfil por E7 rey por E7 y tras alfil F5 el blanco se ha quedado con una ventaja clara ¿por qué tan clara? bueno pues porque ha barrido un montón de peones se ha quedado con dos peones de más y realmente no queda muy justificado y no hay ninguna promesa real por parte del negro de recuperarlo de alguna forma si en lugar de G por H6 en este caso les diera por hacer F por G6 comerse al alfil lo cual pues sería algo bueno bastante lógico también el problema es que continúa con Dama H8 y tras caballo G8 única alfil G5 toca la Dama si caballo F6 defendiendo caballo E4 y aquí la presión es tan grande que es que la ventaja también es aplastante es aplastante no puede salir así como así de la circunstancia de esta situación y va a venir un caballo por y un alfil por y no pueden escaparse como así en cualquier momento el rey tiene una columna abierta también podría ser que aquí en lugar de caballo F6 hiciesen Dama B4 pero tendríamos torre F3 que también sería muy dura y de hecho está viniendo un mate si en este caso caballo F6 torre por F6 y tras reyes 7 caballo E4 de nuevo la posición es muy complicado defender esto es imposible es imposible y que más aquí aparte de estas también estaría la guía de este F por G6 también estaría esta otra guía con caballo por C3 pero al final es un recurso que nunca sirve muy pocas veces sirve yo nunca lo he visto que sirva mucho tras Dama H8 caballo G8 y B por C3 y aquí se está amenazando de eso un alfil H7 y acabar comiéndose al caballo y bueno igual pegando mate diferencia muy grande por eso tras Dama por H6 no pudieron comer y esto Cornoi lo tuvo que ver todo esto todas estas líneas Dama B4 y ahora continúa con Dama H8 Rey E7 y Dama por G7 y bueno esos peones estos peones de más que todo el rato en muchas variantes se acaban comiendo si los acaban comiendo Dama por D4 en este caso recupera si aquí otra vez tienen la idea de caballo por C3 vuelve a no servir dicen que a lo mejor es Torre por D4 creo el módulo bueno no Torre por D4 no Torre por D4 es una opción que dan aquí Torre por D4 seguiría con alfil G5 pero si hacen Torre por C3 que igual sí que es más lógica pues igual alfil G5 es que ese caballo está sufriendo y el rey está muy expuesto tras Dama por G7 Dama por D4 perdón está estorbando por en medio y ahora aquí caballo D3 comenta que igual hubiera sido interesante hacer caballo F3 igual es la más ganadora está defendido el mate hay que ir con cuidadito pero está defendido el mate no en todas las o sea aquí con cuidado o sea que si aquí por ejemplo en este caso el negro comiese con el alfil probablemente caballo por D4 porque la dama está tocada estaba mirando más cositas que pudieran haber pero bueno tras Dama B4 que sería más principal perdón tras Dama B4 pues podría haber un alfil por F7 y tras alfil por F7 este caballo en E5 si Torre C8 caballo por D5 haciendo jaque y tras caballo por D5 pues en este caso un comenta que un alfil H6 generamos más amenazas al final una vez tras otra estamos defendiendo en este caso el punto Dama E1 y Torre C1 para evitar el mate y aquí el blanco estaría ganando tras algo como Rey E8 por ejemplo pues caballo por F7 y si aquí Torre P4 Dama G8 y no puede taparse aquí ya estaría perdiendo material Torre F8 de hecho es lo mejor y aún así no se comería a la torre con el alfil todavía sino que haría un Dama P4 bueno la posición es muy es muy mala pese a que tenga el blanco una pieza de menos los tres penos lo compensan pero sobre todo más lo que compensa más eso y le da la ventaja esta tan grande es la vulnerabilidad del Rey Negro bueno hicieron sin embargo lo que os digo caballo D3 y tras alfil por C3 B por C3 caballo por C3 alfil A3 fue la jugada se está atacando al Rey Rey D7 Torre E1 Rey C7 alfil E7 ese doble es muy potente caballo Cd5 alfil por rey por alfil E4 la dama se come el peón alfil por D5 caballo por D5 dama G5 el rey se aparta y ahora ya vienen H4 jaque avanza su peón coloca al alfil y alguien dirá ¿por qué no se come a la dama? no se come a la dama porque si se come a la dama el otro se la come a la suya y está en jaque ese peón progresa y por más que quieran bueno pues aquí se acaban rindiendo Kornoy contra este jugador tan bueno que fue Tukmakov Vladimir Borisovic Tukmakov pues bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo